Hola, que tal amigos, aquí Garto comentando Si, estamos en Gun Slinger Estamos en el Call of Juarez, si Vamos a hacer la pantalla la fiebre del oro, vale O sea, la voy a jugar ahora por primera vez No como sucedía con estas otras dos Con el del modo arcade, que fue el episodio anterior Es que vamos a ello, vamos a ello, no Vamos a ello, aquí en la fiebre del oro, matar a los enemigos A los escuderos disparando en el agujero del escudo O con dinamita, vale Bueno, vamos a pulsar Enter para continuar Y a ver que tal se nos da, no Vamos a pillar el trapero, obviamente, que es el que Me mola a mi Y vamos a ir con pistola ahora Y a primera, surprise, surprise, surprise Eso digo yo, surprise, chavales Voy a meter unos barajos que voy a dejar Amujereados, chavales Ahora tiene que salir otro, queda otro, queda otro Venga, vuela ahí Vale Vale, hay uno ahí detrás De la vagoneta Hay uno detrás de la... Vale, ha salido corriendo Vale, he muerto por la explosión Así me gusta, así me gusta Si me gusta, fácil y sencillo Para toda la familia, señoras y señores Venga, aquí tiene que haber otros Otros dos Vale, por explosión ¿Dónde va ese? Ah, vale, que estaba vivo, tío Vale, hostia Aquí, que guapo tú Que de ahí uno Hostia, hostia Que me la lía, que me la lía Que me la lía Nada mal Uh Uh, casi me la lía, chaval Casi me la lía el hombre ese Casi me la lía, chaval Hostia, pero aquí es donde me disparan Madre, madre Aquí lo mejor yo creo que es ir con pistola Porque son distancias un poco más largas Eh, eh, tranquilos, eh Vale ¿Alguno más? ¿Alguno baja más para hacer? Hostia, hostia Desde allí Que están a tomar por culo Hostia, chaval Están a tomar por su Por saco Vale, a distancia Y ahí queda otro Pero a ver cómo le pillo, chaval No voy a pillar ni de coña Además el que está allí camuflado Vale, este sí Pero es que hay uno ahí camuflado, yo creo Vale, vamos a recargar Hostia, es que está ahí recargado Digo, está ahí recargado Penetrante, eso Eso es lo que quería O sea, ahí detrás de las vallas, tío Detrás de las cajas No le daba ni para atrás Mirad ahí un este Voy a intentar volar todos Mira, aquí hay otro Ya que me dan puntos de experiencia Pues perfecto, ¿no? Eh, eh, tú ¿Dónde vas? Y tú, tu amigo Tu amigo Venga, asómate, asómate Asoma esa cabecita, guapo Asoma esa cabecita, guapa Joder No, no, no Tiempo a la, tiempo a la Esquiva Esquiva Oh Madre mía, chaval ¿Veis? Eso es lo del tiempo Bala, que os dije en el episodio anterior Que a la Q también lo puedo hacer, ¿no? Pero madre mía Ahí no me han fundido de milagro, ¿no? Madre mía, chaval Qué mal la he pasado, ¿no? Madre, a ver Qué más hay por aquí Esto ahora suena aquí Emboscada Escom... 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 Emboscada, madre Joder, chaval Cómo me trabo la puta lengua Tío, soy el de arriba, garcho Tiene que ser un tiro facilísimo Para ti Y ahí, dos más Venga Venga Este hombre tiene que morir ¡Muere, hombre! ¿Quién más queda, tío? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién me está... A ver, tío, que me está disparando Y por ahí viene otro Vale ¿Puedo bajar por aquí? Vale, perfecto A ver qué me hace por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí A ver, no puedo pillar El rifle, el fusil Yo creo que voy a pillar El fusil Yo creo ahora Sí, a primera Sí, sí, vamos con fusil Vamos con fusil Todos locos Ahí estamos Con fusil Loco, chaval No hay quien me pare No hay quien me pare Con fusil Tío, esto es enorme, chaval Esto es enorme, ¿eh? ¿Cómo será por aquí? Tío, mira Más barriles De esos de dinamita Vale Oh, oh, tío, tío Pero aquí Ahí hay uno Ahí hay uno, tío Me cago en la... No, 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 no A ver, ¿para dónde va la bala? Esquiva bala Disparo Joder, chaval Vale, 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 vale Es que no se ve una mierda Por aquí, ¿eh? Vale, ahí había alguno No lo sé Si había alguno Madre, tú Que la lioparda Pedazo de explosión Mira, hasta ahí queda uno, creo Está un poco... Oye, ¿he quedado uno? Se ha quedado aquí uno Todo bugueado Ah, no, se ha quedado ahí Todo bugueado Vale Ah, vale, mira Por aquí Hostia, chaval Qué guapa esta pantalla, ¿no? De la fiebre del oro Está muy chula Si queda ahí otro No sé si no es un hombre Ahí hay un barril, creo No Vamos a recargar rápido, rápido Rápido, rápido Claro que sí Diez balitas nos dan Perfecto, viene ahí Venga, perfecto Vale Venga, aparece Asómate, asómate Venga ¿Y este dónde va, tío? O sea, viene ahí de frente Tan tranquilo, ala Como quien no quiere la cosa ¿Sabes? Igual que... Venga, ala A tu casa Pa' tu casa, amigo Pa' tu casa Pa' tu casa Aquí no regalamos nada Eh ¿Penetrante? No, no, no Va a ser un penetrante Ahí, venga O sea, están todos aquí Amasacrados A recargar, tío Las balas ahora mismo Vamos Venga, tiró en la cabeza Y... A ti, venga Muérete A distancia Vale Vale, vale, vale Yo creo que por aquí No debería salir ninguno más, ¿no? En si acaso En la entrada No parece que ningún hueco Yo creo que ya no la vamos a pasar Y quedará alguno Ya todavía prohibido O ya está, ¿no? Ah, no, por aquí Hostia Vale Vale, eh Hostia Está muy guapa esta pantalla No, no, no la había jugado yo Esta Vale Vale, todo perfecto ¿A dónde vas tú? Oh, este no me lo esperaba Chaval Estaba aquí diciendo Voy a pillar cosillas Oh, qué cabrón Chaval ¿Cómo me lo ha esquivado este? Queda otro Queda otro por ahí Garcho Hostia, quedan muchos Hostia Qué de pavos, tú Venga Quedan más por ahí Hostia Así quedan Así quedan Aquí queda otro, ¿no? Dentro de las cajas Queda uno, ¿no? Vamos por cuatro Bueno, no está mal Eh, venga Tú, asómate ya De una maldita vez Venga, tira en la cabeza Perfecto Venga, recarga rápido Recarga rápido, tío Que no estamos ahora Para tonterías, ¿eh? No estamos ahora Para tonterías Y a ver Qué más hay por aquí, tío Qué más hay por aquí Esta pantalla Me está molando Un montonazo, ¿eh? Venga Hostia Es que con el rifle Chaval, cualquiera Es que mirad Qué pasada Con el rifle Caen como, vamos Caen como moscas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Alguno más? Yo creo que hay que hacerlo Corriendo Para hacerlo todos los combos Pero es que si no Es prácticamente imposible, tío Venga, hala Mamar la parla Chavales Me quedan dos balas Vamos a recargar Hostia, ese Hostia, ese Hostia, ese Hostia, ese Chaval Me la quiere liar Ese ahí, ¿eh? Ese que está ahí Vale Tiro en la cabeza Bien, bien, bien Eh A tomar por saco Señores y señores Bien, bien, bien Hostia, qué guapo Hostia, si es un trickshot De esos, ¿eh? Que no Ni al apuntado yo Prácticamente Tiene que dar todavía Alguno más, ¿no? Aquí Amigo Uno más Parece que éxito Sí, éxito, éxito Muy bien, muy bien Muy guapa esta pantalla Nos han pasado 8 minutos Vale Obviamente Obviamente la puntuación Más alta Por ahora, ¿no? Porque es la única Que he hecho Ahora cuánto he hecho Por ciento 62 muertes 71% de puntería Hostia, sin nota, ¿eh? Cuando llevas un poco Más jugado Tiro en la cabeza Puntería Combo máximo por 5 Vale, vamos a dar salir Ahí voy a jugar Yo creo otra No voy a jugar la de Iron Springs Vamos a jugarla Esta también, ¿no? Que la otra dura Unos 8 minutos Esta que dure Más o menos por ahí En total El vídeo de unos 20 minutillos Más o menos aproximadamente Así es que vamos a ello Vamos a ello, chavales Estoy muy contento Con este juego Me está gustando Mucho, mucho, mucho ¿Vale? Vamos a pillar Trapero, ¿cómo no? Ahí estamos Y de primeras a De buenas a primeras Me vienes aquí Con uno de fuel, chaval Vamos a pillar pistola, tío Tío, es que aquí hay 300 Son como gitanos Venga Venga Y ese también Venga, eh No, no, no No recargues ahora, tío Disparale Que tenía que hacer aquí Que tengo Hostia, que estoy aquí Aquí es para hacer combos flipantes Esta pantalla, eh Pero es que no te da tiempo A recargar, tío En serio, ¿no? No te da tiempo Ni a recargar Venga Disparale en la cabeza Combo más 7 Bien, 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 bien Ya lo pierdo, lo pierdo ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué me está disparando? Hostia Es que está todo esto Rodeado, chaval De gitanos Esto Pero qué joyas Esto, tío Qué joyas, chaval Pero si es que hay 300 Tío, aquí un rifle Me venía que ni pintado A ver Estoy aquí Soy yo Soy blanco, chaval Blanco facilísimo Desde aquí, tío Sigue saliendo ahí, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que salgan saliendo Hostia ¿Esto qué es, tío? O sea, puedo usar aquí Una de estas Ah, claro Pero ahora no Ahora no la puedo usar Ahora qué me sirve Qué me sirve ahora Usar esta mierda, tío Para nada Esto no era para pillarla antes Te habría sido la polla Pillarla Ahora me está saliendo Desde ahí Que queda un hombrecillo Por ahí, ¿vale? Vale Esta también es nueva Esta tampoco me la conozco Obviamente Hostia ¿Qué me ha disparado, tío? Vale, esta es por ahí atrás Que te he visto Tío, soy un maestro pistolero Soy un maestro pistolero ¿Quién está por ahí? Venga, si es un barril de estos, tío Tienes que dar Vale, ahí otro barril Hostia, que hay otro Es que está topetado de barriles, tío Vamos a revientar Reventar todo ahí Claro que sí, Garcho A ver qué más hay Mira, aquí hay uno Que ya me lo está marcando Fácil, vale Aquí ahora a la izquierda Hay otros dos Sé que está ahí súper bugueado A ver si le puedo mordar, tío A ver tú ¿Qué coño estás haciendo ahí, tío? Venga, anda Asómate Que eres un pringadillo Vale Es que he flipado, chaval Es que está más lejos Venga Claro que sí Claro que sí Y mira, mira Doy al barril A ti también te meto un tiro Por listo Ahí voy a petar el barril Y mato a dos de un tiro ¿Y aquí qué pasa? ¿Que no me dejan pasar por el agua o qué? Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Me cago en vuestra madre En vuestro padre En vuestro espíritu santo ¿Cuántos hay aquí, chaval? No, aquí soy, vamos Soy carne de cañón fácil, chaval Joder, chaval Me van a matar Me van a matar Me van a matar en cero coma Me van a matar en cero coma Tío, pero Garcho, cúbrete un poco No, no Es que aquí, tío Me cago en la puta No, no Es que aquí estoy Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, tío Están ahí muy cabrones Están aquí muy cerca, tío Y aquí que Es que aquí me he quedado yo Como encerrado encima En el agua este de mierda Estás de aquí, Garcho Sal de aquí, Garcho Sal de aquí He dicho, Garcho Sal de aquí Que es una mierda Como una pierna Hostia Y este de aquí, tío Me están aquí fundiendo Estos dos pringados Hostia, estos dos pringados Pero si es que hay 300, tío ¿Pero qué es esto? Joder Madre Madre Último suspiro Último suspiro Todas son las últimas suspiros Y es que Me he quedado un puto tiro Vale, no tengo balas Vale, cambia Cambia a escopeta, tío Hostia, chaval Es que no No, no, no Oh, shit Nena A ver, tú que me estás jodiendo la vida Y tú, cabrón Tío, pero quieres subir Por la puta Puta guaya esta Mala Ah, que son oleadas Coño Vale, ahora lo pillo Coño, lo veo ahora, tío Y lo pillo ahora Son jodidas oleadas, tío Putos vaqueros Putos vaqueros Son jodidas oleadas de vaqueros Pues hay tanto barril Y tanta movida Venga Muérete ya, cabrón Tiro en la cabeza Es que le he reventado la cabeza A ese hombre, eh Venga ¿Cuántos quedan, tío? Vale Vale Queda alguno más, tío Por aquí Vale Parece que viene la última oleada ¿No? Hostia A ver ¿Y cómo veía estos de allí Desde aquí, chaval? Yo que le he puesto La escopeta Le he equipado una cosilla Que es para A distancia Que es para que los perigones ¿No? Pues no se dispercen tanto Supone Dispercen Sí, vale Que se dispercen más O algo de eso ¿No? Hostia Que es que hay muchísimos Tío Sois como gitanos Cabrones ¿Queda por aquí alguno? No Que hay uno que me está fundiendo No sé quién es Pero hay uno que me está fundiendo Cosa mala Ese eres tú Eres tú el que me está fundiendo O eres tú Eres tú amigo Vale Parece que ya está Vale Si ahí viene otra oleada Por ahí Cabrones Hostia chaval Es que esta partilla Esta pantalla Es partilla Esta pantalla Está jodida de cojones ¿Eh? Vamos ahora por aquí Creo que tengo balas Voy a ir con revólver ahora Ya que el revólver No sé Se me da como mejor ¿No? A distancia Me sirve a este hijo puta Que me está fundiendo Vale Me cubro aquí Me cubro aquí Me cubro aquí Salimos Venga muere Muere ¿Quién queda por ahí? ¿Quién queda por ahí? Tú 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 Queda otro por ahí ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vale Quedas tú Amigo mío Queda este otro Y allí queda uno A tomar por culo Venga Éxito Bien, 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 bien Hostia Está costado lo suyo Esta no me lo esperaba Para nada Que fuese así Estoy poleada Y puntuación la máxima Obviamente Pues es la primera vez Que lo juego también ¿No? Obviamente También Vamos allá Vamos allá Siguiente A ver cómo se ha hecho Puntería 77 ¿No? Revolver de Ranger A distancia Y por 7 Nueva misión desbloqueada Vamos a darle a salir En el modo arcade Y bueno Pues hasta aquí Este segundo episodio ¿No? En el siguiente episodio Pues ya grabaré Estas otras dos Luego estas otras dos Estas otras dos Y Arezzo ¿No? Arezzo Ya sabéis Veis que son 4 episodios Prácticamente No, son Son 2 Sí, sí, sí Son 6 episodios En total 5 5, 5, 5, 5, 5 episodios Así que bueno Espero que os haya gustado En el siguiente Nos toca la cantila De Bill De Bullseat Y es que un saludo Para todos Y nos vemos chavales Hasta pronto